Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas humanas Fui niño con una teta, techo mata Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras Y se escaparon las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, contame, decime todo lo que a vos está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas Yo soy 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 Gracias.